La insólita pregunta de Myrtha Legrand a Lourdes Sánchez Sinterate La insólita pregunta de Myrtha Legrand a Lourdes Sánchez Sinterate En esta ocasión tuvo como invitada a Lourdes Sánchez y le realizó una insólita pregunta. En un segmento del programa, la chiqui se enfocó en la mujer del Chato Prada y le realizó un sorprendente cuestionario. . Yo no entiendo el VAR, explícame, ¿qué es el VAR? Fue la pregunta de Myrtha, y provocó la risa de todos los presentes. . Sin embargo, Lourdes, trató de evitar la risa y respondió, el VAR es un soporte técnico, y luego se tentó y no pudo seguir explicando la novedad del Bailando 2018, ya que fue interrumpida por Florencia de la V, ¿vos tampoco lo entendés? Todo el mundo le pregunta lo mismo, dijo la cómica. . 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